hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar un pastel sebra que es una pasada tanto de vista como de sabor si lo queréis hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos partimos las galletas ya ponemos la picadora una vez la tenemos le añadimos mantequilla fundida la tapamos de nuevo y la mezclamos ya la tenemos la ponemos en el molde y con una cuchara la extendemos por todo el molde intentamos no dejar ningún hueco ya la tenemos ahí vamos al frigorífico seguimos con la receta ponemos 400 gramos de yogur natural añadimos 300 mililitros de leche condensada añadimos 300 mililitros de leche condensada perfecto lo reservamos en otro bol ponemos 200 mililitros de nata para montar o crema de leche para batir y la montamos mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal dale a me gusta y activar la campanita de esa manera tendrás todas las recetas nuevas la reservamos en un bol con agua fría ponemos 5 láminas de gelatina pasados unos 5 minutos la sacamos las corremos bien la ponemos en leche caliente y la mezclamos hasta que se fundan completamente y la añadimos poco a poco a la primera crema que hemos preparado ponemos un poquito mezclamos un poquito más y de esa manera no nos baja la crema ponemos el resto y lo mezclamos una vez lo tenemos lo añadimos a la nata también poco a poco ponemos la metal mezclamos y añadimos el resto mezclamos de nuevo una vez lo tenemos lo dividimos en 2 bols partes iguales uno le añadimos esencia de vainilla y el otro le añadimos 30 gramos de cacao en polvo lo mezclamos y ya lo tenemos sacamos la base de la nevera y vamos a poner 6 cucharadas de chocolate lo extendimos bien por toda la base y ahora ponemos 4 cucharadas de crema blanca después chocolate 4 cucharadas también y así vamos haciendo con paciencia hasta que se acaba la masa y así de bonito queda ahora con un palito hacemos un dibujo de fuera hacia adentro perfecto mira que bonito queda y vamos a frigorífico durante 4 horas y si es de un día para otro mucho mejor pasado el tiempo lo sacamos lo desmoldamos quitamos el papel lo ponemos en un plato y así de bonito queda y ahora os voy a mostrar como queda por dentro es una textura espectacular mire 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 que delicia y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarlo es una pasada si te ha gustado la receta de hoy espero que si dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao 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 chao